Muy buenos días, viernes 11 de marzo, si te llamas Aurea es tu santo y es el día europeo de las víctimas del terrorismo y también de la fontanería. Que a lo mejor yo movería el de la fontanería un día que tuviera una cosa con menos peso que el de las víctimas del terrorismo, pues a lo mejor, no te voy a engañar. Y el tiempo, si te abrigas y te rodeas de gente maja, se está bien. Hoy el informativo, una noticia, porque he leído una cosa que me ha volado la cabeza. Hay gente que pasa más de seis horas mirando el móvil, si eres de esos, para, por favor, o sea, ponte un límite en lo de estar pendiente de la pantallita porque te estás perdiendo parte de la vida, joder. O sea, no te digo que no haya días que necesites usarlo mucho por llamadas o lo que sea, pero seis horas es una barbaridad. Los dos sabemos que de esas seis horas, además, cinco y media son mirando el móvil en plan, a ver si ha pasado algo, a ver cuánto me gusta, lleva la publicación. O sea, que frena. De verdad, si eres de los que consumes seis horas de móvil, aprovecha que llega el fin de apagarlo un rato y date cuenta de que la mayor parte del agobio y el ruido que tienes en la cabeza viene de la pantalla esa. O sea, aprovecha para darte cuenta de las páginas y cuentas que te generan mal rollo y deja de verlas o seguirlas. Aprovecha para darte cuenta de quién no hace más que bombardearte a mensajes que en realidad no son panamas que descentrarte. Ese salte y silencia de los grupos de WhatsApp que no te interesan un carajo, pon orden ya en tu vida virtual. De verdad, o sea, no te digo que mandes a la mierda al móvil porque hace falta, es útil, pero intenta que no sea el cacharrito el que te controle a ti, que sea al revés. O sea, sé que puede sonar hoy esto a mensaje de viejo, pero es que seis horas al día es una puta jornada de trabajo, de verdad. O sea, solo con dejar esas seis horas en cinco y dedicar la que has ganado a tocar la guitarra, es que en dos meses eres Paco de Lucía. Hostia, en fin, tú haz lo que quieras, pero que el Tito Ángel hoy necesitaba decir esto. Por las noticias no te preocupes, está todo como ayer. O sea, los que mandan se pelean porque quieren mandar más, los precios de las cosas que son imprescindibles para vivir siguen siendo caras de cojones, del coronavirus ya apenas se habla, pero tú sigues teniendo restricciones que no entiendes. Este finde tiene rugby, fútbol y en boxeo ayer Salvi Jiménez se proclamó campeón de España en peso superpluma. Una ONG llamada En Bici Sensada te organiza este finde una pedalada solitaria, te descargas la aplicación que es gratuita y estarás echando un cable. En música, Amaya Romero sacó tema nuevo ayer, Alejandro Sandro videoclip del tema IVA, Beli Basarte también nos saca videoclip y Niños Mutantes tiene tema. Un historiador llamado John H. Elliot murió ayer, Facebook está pensando en invertir mil millones de euros para traer a España su centro de datos para el sur de Europa, y en cine tienes peli nueva de yacas y una española llamada Malnacidos. El horóscopo dice que alguien te pedirá perdón por una movida del pasado, si no sabes qué comerás te fajitas, la frase de hoy, la felicidad también consiste en lo que dejas ir por tu propio bien y poco más. Bueno, si mañana estás por Salamanca a las 12, yo estaré firmando libros en la librería Letras Corsarios, creo que se llama. Y hasta aquí el informativo, os quiero muchísimo a hacer cosas, mira, 7 segundos, apaga el móvil y pa' ti, te quiero.